La parte de popa, su espejo es recto, así que no hay mucha complicación por ahí. No olvidé hacer esto, ¿no? Vamos a ir para acá, copiamos este y lo movemos. Lo movemos hasta acá. Nuevamente, este punto debe ser coincidente con este para que sea tangente. Le damos abajo, ¿no? Lo mismo aquí. Este lo podemos... no, este lo dejamos ahí. Creo que acá deberíamos colocar otro punto, por lo que estoy viendo. Y estos los podemos mover un poco para acá también. Y esto lo podemos subir. Ajá, ya va quedando. Vamos a crear nuevamente otra curva. Aquí en la parte de... De popa. Digo, de la parte baja en la quilla. Tiene una quilla medio extraña, por lo que estoy viendo. Es esta quilla, ¿no? Vamos a obviarla por el momento. Y vamos a dejar la continuidad, ¿no? Vamos acá. Vamos a obviarla ahí. Esto quiero que podemos agarrar esta y solo... Ajá. Y luego la moldeamos. Esta creo que es innecesaria hacer esas ya. Voy a hacer una por acá en medio. Ya para acabar con estas líneas. Porque es un... Al momento de crear la superficie se va a crear prácticamente todo eso. Creo que voy a copiar esta y la voy a bajar de acá. Es un patrón, ¿no? Que se repite a lo largo hasta la popa, ¿no? Entonces ya se puede obviar esa parte. Y hacemos... Este, ¿no? Aquí como que ya comienza... A alterarse un poco, ¿no? Comienza como a cerrarse. Entonces... Así. Y vamos a hacer... Este último. Que ya es un poco más... Como estos dos puntos son colineales... Tendremos que barrarlo a ambos. Este le bajamos. Y así conseguimos esa curva, ¿no? Yo creo que ya está. Ahora en los siguientes vamos a hacer esto. Vamos a mover... Todo está... Primero voy a crear una línea. Una línea de referencia hasta acá. Solo para guiarme hasta donde tenía que llegar. Y voy a... Mover... Move... Desde este punto... Hasta este punto, ¿no? Luego borro esto. Ya con esto ya tenemos... Ya tenemos nuestra vista. Ahora vamos a hacer la vista de perfil. Aquí... En la parte de cubierta. La recta, la verdad. Aquí hay una curvatura. Una curvatura... No tan pronunciada, pero hay una curvatura por ahí. Vamos a ir hasta acá. Esto lo podemos cortar después, la verdad. Vamos a terminar acá. Y vamos a hacer la parte del perfil acá. Esa prueba se vuelve a estar medio extraña también. Vamos a intentar... A intentar diseñarla. Recordemos que estos puntos son... Tres puntos aproximadamente, o cuatro. Cuatro... De... De referencia, ¿no? Para nuestra quilla. Que estén alineados prácticamente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar estos. Vamos al setpt. Vamos a alinearlos todos con este punto, ¿no? Pero... Nuestra vista... Acá lo alineamos. Y ahí comenzamos a hacer nuestro vuelvo. Vamos a hacer nuestro vuelvo. Lo más exacto y parecido posible. Por acá. Por acá. Ya. Y... Este acabado, ¿no? Vamos a hacer este acabado. Acá hay un quiebre. Un quiebre. Este podemos... Este podemos mandarlo un poco más... Este, la verdad. Un poco más adelante. Acá hay un quiebre. Vamos hasta allá, ¿no? Ya. Después, ¿qué podemos hacer? Vamos acá. Creo que vamos a mojararlo acá. Aquí también hay... Una parte. Que lo podemos hacer recto. Por lo que veo. Vamos a darle un quiebre acá. Pequeño. Y... Y recto de aquí para acá. Cerramos. Vamos a modelarlo un poco. Dejamos ahí. ¿Qué más hacemos? Este que me parece importante. Perdón. Hasta acá, ¿no? Y lo intentamos modelar. Eh... Y lo intentamos modelar. Eh... Yo creo que por lo pronto estamos bien. Y ahora vamos a... Este es vista. Vista de planta. Solo esto. Que hemos diseñado. Vista de planta. Vamos a cambiar. Y este es vista... De longitud, ¿no? Longitudinal. Vamos a cambiar de color por acá. Por aquí también. Le damos un verde de repente. Ya. Ahora el siguiente paso sería... Colocarlos, ¿no? Todos en una... En una sola... En una sola vista. En la vista de perspectiva. Nuevamente. Vamos a colocar primera fase. Y segunda fase, ¿no? En la primera fase vamos a guardar las vistas. Y en la segunda fase vamos a hacer un... Vamos a duplicar eso. Y es para todo. Y... Y vamos a duplicar acá, ¿no? Recordemos que esa fase... Eh... Uno sirve de respaldo, ¿no? Y la fase dos... Eh... Es la que vamos a editar ahora, ¿no? Vamos a cambiar de fase. Dejamos eso. Guardamos ahí. Y ahora comenzamos aquí, ¿no? ¿Eh? ¡Gracias! 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 Gracias.